...que se metió María Eugenia Rito. Sí, me encanta. Pero nos dijo helada realmente con el último. Es una de las vedettes de las cuales Mónica Farro había dicho que la habían llamado para hacer también primera vedette de Brillantísima. A ver, ¿qué tuiteó Rito hace más o menos un 20 minutos, media hora? A ver, a ver. Ya Popochi lo va a leer. Ahí lo estamos viendo. Vamos, Popochi. Como no hay primera vedette en las revistas de Mar del Plata, estoy dispuesta a volver ya. ¡Uuuuh! Basta de arruinar el título de primera vedette. Y le digo una cosa, ella quiere ser sutil en la manera de Rito, que no lo es, ¿viste? Pero ella, claro, ¿qué dice? En las revistas de Mar del Plata. Sabemos que hoy hay una sola. El resto van a hacer music hall, comedias. ¿Y sabés lo que es Rito? El claro ejemplo de una vedette que tiene mucho talento y además sabe manejar los medios y hace lío. Porque no es solo hacer lío y pararte en el escenario y caerte al piso. Es hacer lío y ser mediática y atraer a la gente. Pero le está avisando ya a Carmen y a Moria que está dispuesta a sentarse a conversar. Como también Mónica Farro por su lado, que también estaría... Es el mismo mensaje que tienen las dos. Onda, si me llaman voy, dijo Farro por el estilo. O sea, a ver, ¿vos interpretás que hay un serrucho que estén teniendo las chicas? No, me parece que, como decían las chicas ayer, Figueroa está muy soberbia. Y entonces Rito y Farro, que tienen carrera y son vedette, la enfrentan y la enfrentan diciéndole vamos a Mar del Plata. A ver, la sipolita que está soberbia, Sandra. No, la verdad no sé, no la estoy tratando. La otra vez, no sé en qué programa yo estaba entrando o estaba entrando un canal, no sé qué. Y ella bajó de la peluquería. Ay, que estoy apurada. Y venía como simpáticamente a saludarme. Y yo realmente no tengo piel, pero no es porque ella no me hizo nada. Pero no sé por qué la rechazo. La rechazo, me pone mal su actitud y lo que... ¿Cómo deja a la mujer? ¿Pero te parece que tiene carisma? Otro ataque. ¿Por qué es cómo deja a la mujer? No entiendo qué estás diciendo. Porque dentro ella sabe manejar lo mediático, pero eso también habla... Lo que ella hace es desmerece a la mujer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero porque el cuerpo, la sopera qué? No, está todo el tiempo en pelotas, se ponen pelotas en todos lados, hace como de gato, como que le regalaron un auto y eso no deja bien a la mujer. Es fuerte, hace como de gato, está fuerte, fuerte. Claro, porque tengo entendido que no, es una persona de plata, es de dientes. No, 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 es una familia acómoda. Sí, acá lo dije, que se deje de decir eso. Hasta Charlotte Canigia, que es una persona que no tiene experiencia, que no tiene carrera, que es hija de, le pegó en un programa de televisión y dijo que Vicky Cipolitani era un gato de Miami. No hay que comentar eso, pero dijo que era un gato de Miami. Que ya protagonizaron una pelea hace un par de meses, las dos. Así de una cosa que le tiraba la... Charlotte Canigia no sabe ni quién es Cipolitani, no sabe ni dónde está parada. Ya se criticaron... Yo tengo entendido que es mala compañera, por favor. ¿Quién? ¿Quién? Vicky. ¿Ah? Sandra, ¿quién te lo dijo eso? Porque te llegó a audios. ¿Quién te lo comentó eso? No, no voy a mandar... ¿Alguna ex compañera te comentó eso? Sí, 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 con las ex compañeras. A mí lo que me dijeron en Mar del Plata, no voy a dar nombres, es que Vicky es muy simpática, pero cuando está Carmen o Moria. O sea... Lo mismo me dijeron a Mises. Lo mismo. Como chicas del elenco de ahora y del pasado. Igual lo que le está haciendo a Vicky también es muy feo. Claro, si no, no saluda. O sea, si no está Carmen y Moria, te pasa por el lado. Igual no lo están respetando primero. Digo, ella tiene un lugar que no se lo ganó, ustedes dicen que no se lo ganó, pero bueno, tiene un lugar y sale todo el mundo a ningunearla a decirle, bueno, ya que ese lugar está mal puesto, voy a Mar del Plata. La gente tiene derecho a opinar. No, tiene derecho a opinar, pero desmereces también, con lo que dice Ariel, desmerece mucho la opinión de tanto de Moria como de Carmen. Si vos le estás pegando a la primera DVD de un espectáculo que eligieron ellas dos, dos artistas reconocidas de la Argentina, es lo mismo por transición le estás pegando a Carmen y Moria. Para mí lo que hacen las tiras, con el film, con el take, el vengarza. Habría que corregir ese graf, más allá en esta repetición del estreno, pobrecita, como se dobló el pie, que dice, Ritó quiere ser primera DVD. En realidad, Ritó es primera DVD. Claro, en realidad, Ritó quiere el lugar de Vicky. Sí, hay que volver. El graf correcto sería, Ritó quiere el lugar de Vicky. Ahora, a favor, perdóname, a favor de Vicky, que ahora está todo el mundo hablando de Vicky. Ahora, Ritó, o sea, Carmen fue a buscar a Ritó, le dijeron a Ritó, ¿vos querés estar? Había poca plata. Y Moria lo que le dijo, no, ahora quiere estar, ahora que sabe que todo el mundo está hablando de Vicky, ¿quiere estar? ¿Por qué no lo quiso antes? O Mónica Ferrot. Bueno, a lo mejor se enteró que la producción está... Yo lo que entendí de Ritó es que ella tuvo un año muy completo, complicado, con el tema de salud, no se sentía bien y dijo, no estoy para estar este año en la temporada. Y ahora lo que está diciendo es, al ver lo que hay, en lugar de decir, Victoria, sí, bonita aquí, estoy perfecta, así con el problema de salud, así sin haber entrenado. Sí, porque Carmen la quería y Carmen dijo que ella tuvo un inconveniente de Ritó y que no pudo estar, pero Carmen la quería. Bueno, gracias. Gracias.